Música Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Manicarte, el canal donde transformamos los maniquíes en arte Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un personaje que a mi en particular me gusta mucho Es de la saga Star Wars y no vamos a coger el DeLorean, no vamos a viajar en el tiempo Porque es de una serie muy actual, estamos hablando de la serie de El Mandaloriano Y bueno, más que hablar del personaje vamos a hablar de mi maniquí customizado El maniquí, es decir, este maniquí de madera, este muñequito de madera que usan los pintores, los artesanos, los dibujantes Como ya sabéis, para, al igual que tengo aquí detrás, todos son obras mías de maniquí customizado Hoy vamos a hablar del maniquí customizado, del personaje de El Mandaloriano Un personaje, como ya he dicho, está muy de actualidad y a mi realmente me encanta Me gustó mucho la serie, la primera, la segunda, el momento que estoy grabando este vídeo estoy esperando con ansia Es la tercera temporada, que el tráiler es maravilloso y seguro que la serie no nos va a defraudar Pero para hablaros del Mandaloriano y del maniquí que yo hice del Mandaloriano Que mejor que irnos hasta la vecina ciudad de Elche para conocer a nuestro amigo Aarón Del canal de Youtube, el señor Skywalker ¿Por qué vamos a hablar con Aarón? Porque fue él, el que me encargó y el que me compró Y el que se llevó el maniquí del Mandaloriano Y lo tiene ahí, pues la verdad es que hermosamente expuesto Junto con otro de mis maniquí customizados Que ya hablará más adelante en los próximos vídeos Y junto con una colección de Star Wars que es alucinante Y bueno, desde aquí quiero deciros que más adelante vamos a visitar la habitación Bueno, las habitaciones, porque tiene dos habitaciones llenas de artículos de Star Wars Es la especialidad de su canal Recordad, el señor Skywalker, un canal maravilloso Que no solo habla de Star Wars, que es su, digamos, su fuerte Sino también de otros temas frikis como superhéroes, series, películas, etc No os lo perdáis, suscribiros al señor Skywalker porque no tiene desperdicio Y bueno, yo me voy a callar aquí la boquita y voy a dejar paso a nuestro amigo Aarón Para que desde el canal del señor Skywalker nos hable de ese maniquí del Mandaloriano Que tanto le gusta ¡Adelante Aarón! Muy buenas amigos y amigas de Maniquearte 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 Que bueno, como podéis comprobar por mi acento, pues no, no soy Manuel Pastorino No tengo yo esa gracia a la hora de contar los chistes como suele hacer él Y bueno, pues mi nombre es Aarón y soy el dueño del canal de YouTube El señor Skywalker Y bueno, pues tengo ahora mismo el gran honor, tengo el gran placer de poder estar en este canal Como invitado y que bueno, pues para poder, ¿no? Ensear mis encargos que le he hecho a Manuel Pastorino y podéis compartir, ¿no? También con todos vosotros La verdad es que se ve un contenido muy, muy interesante en este canal Que la verdad es que vale muchísimo la pena Y que llevamos muchísimo tiempo detrás de Pastorino para que se lo abriera Y para que finalmente lo tuviéramos en esta plataforma que tanto, pues tiempo pasamos, ¿no? Que es YouTube Y bueno, pues vamos hasta el día de hoy, pues tengo de momento solo tres encargos Tengo solo tres figuras Pastorino La ocasión perfecta para poder enseñar y, bueno, pues hacer un análisis completo de esta pedazo de figura Esta custom que hizo Manuel Pastorino a esta figura Que bueno, que ya sabemos que él utiliza los maniquís de dibujo, los maniquís de arte Que, bueno, pues que utilizan los pintores y todo eso para la hora de las posturas Y bueno, pues a partir de esa base, ¿no? Que es ese maniquí, pues crea figuras como esta que vemos aquí Y que bueno, pues lo estoy enseñándose un poco en general Pero ahora vamos a hacerle un análisis pues más completo Y ver los complementos y todo lo que ha llegado a realizar con su manita Porque ya podéis comprobar que está todo hecho artesanalmente Estas piezas de cursismo son una auténtica maravilla De verdad, estoy deseando ya de hacerles el próximo encargo Así que bueno, pues vamos a verlo de un modo más analítico, ¿no? Esta figura Pues antes de ponernos lo que es en la figura Vamos a ver primero los complementos Y sobre todo, lo primero de todo es poder disfrutar de esta pedazo de base Que también ha creado aquí Manuel Pastorino Porque bueno, ya sabes que las figuras de esta maniquí Pues vienen con una base Pues utiliza esa base para recrear, pues, bases que estén customizadas a lo que es el personaje Bueno, pues aquí podemos ver un poco ese desierto, ¿no? Esa roca es así, típico de mandaloriano Y bueno, pues también podemos ver aquí la calabra del mitosaurio Y luego otra cosa también muy característica de Manuel Pastorino Es que debajo siempre te pone una frase O como en este caso el mandaloriano Este es el camino Y bueno, pues evidentemente le hace firma de autenticidad Y bueno, pues ahí pone Manuel Pastorino, enero de 2021 Que también pone la fecha de cuando ha sido realizado Y la verdad es que esto es lo que le da el certificado de autenticidad A lo que es un pastorino La verdad que una auténtica pasada Y ahora nos pasamos a ver los complementos que viene con este mandaloriano Una de sus armas más características Yo creo que no es otra que este rifle del mandaloriano Que es una auténtica pasada Y bueno, pues ya podéis ver los detalles Y cómo lo ha hecho prácticamente desde cero Porque esto es todo hecho a mano No es un rifle comprado Y una de las cosas que también caracteriza a Manuel Pastorino Es que todos los complementos Y absolutamente todo lo que hace Pues es hecho a mano Y bueno, pues aquí podéis ver Como incluso hasta le pone un imán Para luego ver Vais a ver cómo lo coloco En lo que es la figura Y la verdad es que una auténtica pasada Este rifle De verdad que se ve increíble Otra arma que ya se ha hecho muy muy icónica Como podéis comprobar Pues es la lanza de Beskar Que vemos que consigue Después de encontrarse con ese personaje Tan famoso, tan conocido Y tan esperado como es Ahsoka Tano Y bueno, pues podéis ver Que lo larga que es Porque bueno, pues prácticamente Está a escala de lo que es la figura Y bueno, pues también podéis comprobar Cómo tiene ese imán Para poder colocárselo en las manos Y ya sí que sí Vamos a por el último complemento A la última arma que queda Bueno, también hay otro complemento Que ahora enseñaré Y bueno, pues como podéis comprobar Es el sable oscuro Que bueno, pues el mandaloriano Ahora mismo en el punto que se encuentra la serie No puede estar sin su sable láser Que es una auténtica chulada Vemos como también le ha hecho Las vetas que tiene dentro del sable Que vamos, ha sido más realista Que el propio Harbro A la hora de hacer la réplica del sable oscuro Porque no tiene esas vetas que vemos dentro Y que es una de las características Así que tiene el sable oscuro Y bueno, pues ya podéis ver Que el mango Pues tiene todos los detalles Y toda la forma Y todo que tiene el sable oscuro Y bueno, pues igualmente Le ha colocado un imán Para que sea fácil colocárselo en las manos Otro complemento Que no puede faltar a un buen mandaloriano Es su famoso jetpack El jetpack propulsor Que le ayuda a volar Y bueno, pues igualmente Tiene esos imanes Para colocarlo en la espalda Que luego ya pues Cuando lo veáis completo Con todo el complemento Vais a flipar Y bueno, pues ya podéis ver También la cantidad de detalles que tiene Como le ha dado también Ese negro ceniza Ahí donde sale el fuego Como que está ahí Esa zona quemada Y bueno, pues toda la cantidad de detalles Y todo que le hace La verdad es que hace Sus piezas que sean únicas Y vamos El complemento Que no puede faltar Ni de coña Al mandaloriano Es el famoso Grogu Este Baby Yoda Este The Child Como queráis llamarlo Pero bueno, su nombre es Grogu Está clarísimo Que tiene que estar con King Yarin Sí o sí Es sí que verdad Que es la única pieza Que no ha hecho Que ha comprado Lo compró para colocarlo Aquí Pero ya podéis ver Lo que es el cesto La mochilita O donde lo lleva Que eso sí que está hecho Totalmente a mano Y bueno, pues podéis ver Como recrea La textura de la piel Ahí de la piel De la tela Y todo eso aquí Que la verdad es que es Una auténtica maravilla Es que se ve increíble Como realiza las texturas Y todo es que yo sigo flipando aún Con el trabajo de Manuel Pastorino La verdad que una auténtica pasada Ahora sí que sí Ha llegado el gran momento De poder disfrutar De este mandaloriano Que la verdad es que está Increíble Lo bien logrado Como está metalizada Toda la parte de la armadura Como le ha creado Esa textura Y todo lo que son las partes De la camisa Y de todo Y bueno, pues también le añade Una parte de tela Como podéis comprobar Que es la capa Y bueno, pues como podéis comprobar Como tiene tantos complementos Y tantas armas Pues le ha colocado Lo que es la pistola En la cartuchera A ver si quiere enfocar Ahí está Aquí podéis ver La pistola del mandaloriano Ahí guardada En la cartuchera Que es que es eso El hecho de que no se lo ha hecho Aparte Pero es que no se ha olvidado de ella Y se la ha puesto aquí En lo que es en el cinturón Y bueno, pues todos los detalles Y todo La mochila Los detonadores Mira, es que increíble Es que yo aún sigo alucinando Porque es que podéis ver En los pantalones También como le hace Las texturas Como le hace los pliegues Como le hace absolutamente todo Y es que al metal igual Las suelas, ¿no? Toda la textura Y todo lo que tiene ahí La forma de las suelas Es que Una auténtica locura De verdad Yo sigo flipando con este hombre Y otra cosa también interesante De estas figuras Es que mantiene Las articulaciones originales Como podéis ver Aquí hay una Y pues mantiene La articulación del hombro O la articulación De lo que es En este caso Pues de lo que es La muñeca Y es eso Siempre que hace los personajes Siempre, siempre Mantiene la articulación De toda la figura Para que eso Para que lo puedas poner tú En la pose que Que quieras Vamos, es que no va a haber Otra igual Y es la exclusividad Que tiene También Manuel Pastorino Que tú sabes Que tu pieza Que tu figura La que tienes tú No va a haber otra Igual Es que no va a haber otra Son únicas Es que es así Y es el encanto Que tiene Uno de los encantos Que tiene aquí Manuel Pastorino Aquí tenemos ya Nuestro Mandaloriano Listo para la batalla Listo para conquistar Mandalore En esta tercera temporada Veremos a ver Que se nos viene Voy a mover un poco aquí A Grogu Para que se le vea Un poco más Ahí está Ahí se le ve Un poco más Como podéis ver Ya las armas Las tiene En las manos Y bueno Pues ya podéis verlo aquí Junto a la A la peana Y aquí colocado Y aquí es como quedaría Expuesto Ya podéis ver Que es una auténtica Maravilla Es que Que bestialidad Y bueno Pues vamos a verlo también Un poco así por detrás Ahora que lo gire Y bueno Pues podemos ver aquí Que le he colocado Pues tanto el rifle Que también le había puesto Una cuerda Ahí como una correa Con un Con un imán Para poder colgárselo También aquí en la espalda Y bueno Pues como podéis comprobar Pues también le he colocado El jetpack Pues como os he dicho Aquí lo tenemos Totalmente armado Y listo Y bueno Pues aquí tenemos a Grogu Que la verdad es que me encanta Que me encanta Que tenga Grogu ahí colgando Como en la serie Y la verdad es que está Impresionante Está espectacular Ya lo habréis visto vosotros En los vídeos Viéndolo todo en detalle Viendo todos los complementos Y bueno pues Pues mis padres Sabían que iba a detalle De esta figura Y se la encargaron A Pastorino Le dijeron Bueno pues hazte esto Y como Pastorino Ya sabían yo Que quería más complementos Pues los acabo haciendo Así que bueno Pues por mi cumpleaños Pues me regalaron Esta figura Y bueno Sí que es verdad Que las otras dos que tengo Sí que las hice por mi cuenta Y bueno pues tengo Unas cuentas más pendientes Que le he llegado a mencionar A Pastorino Y que bueno Pues cuando me sea posible Se lo encargaré Y bueno pues Espero que hayáis disfrutado Con este vídeo Que hayáis disfrutado De esta pedazo de pieza Como es el Maniquí Custom Del Mandaloriano La verdad que es Una auténtica preciosidad Una auténtica maravilla Eh bueno Yo cuando lo vi Me enamoré totalmente Diciendo Es que me parece Una auténtica pasada Y bueno Y espero también Que estéis disfrutando De este pedazo de canal Con este pedazo de contenido Que hace Manuel Pastorino Que la verdad que es algo Muy muy diferente A lo que vemos En Youtube O que vemos en las redes sociales Y que es verdad que bueno Pues a lo mejor mi canal O de otros es Más lo típico Haciendo a posibles Figuras que bueno Pues que vaya coleccionando Pues haciendo críticas De películas Pues haciendo debates Haciendo directos Pero la verdad que Lo que está haciendo Manuel Pastorino aquí La verdad que es algo Muy diferente Algo muy único Y que hasta que no lo conocí a él Pues no lo había visto Nunca sinceramente Y me parece algo Todo lo que tenga que ver Con el arte Todo lo que tenga que ver Con la artesanía Y todo eso Es algo que siempre me ha encantado Es algo que siempre he sentido Que es parte de mi vida Lo que es el arte Y la verdad que pues en mi canal Pues algo que también fomento Y que ayudo en lo que puedo Y que bueno Pues intento pues que la gente vea Que también colecciono cosas O que adquiero cosas Aunque sea del mundo friki Pero que sean cosas hechas a mano El precio no es solo El material que se emplea Sino también la habilidad Del tiempo que se dedica A hacer cada una de estas figuras Y que os aseguro yo Que vale muchísimo la pena Y cuando lo tenéis aquí delante Enfrente vuestras Lo tenéis en vuestras manos Os dais cuenta De que realmente Lo que llega a hacer Un artista como Manuel Pastorino Tengo más que añadir Ya sabéis Si no estáis suscritos Si no estáis siguiendo A este pedazo de artista Que es Manuel Pastorino Yo no sé A qué estáis esperando No sé qué estáis haciendo Con vuestras vidas Pero tenéis que estar Ya suscritos Tenéis que estar aquí Apoyando a su canal Tienes que estar apoyando A su contenido Y también si podéis Estar haciéndole encargos Porque os aseguro Que tener un Pastorino En vuestra colección Es algo estupendo Es algo maravilloso Y es algo que Hará que vuestra colección Pues tenga algo diferente Y que tenga un toque Mucho más especial Y que nada Que muchas gracias Por haberme invitado Pastorino Ha sido un placer Y en cuanto me sea posible Pues volveré a estar aquí Pues para Pues para enseñarnos Más de mis figuras O para cualquier cosa Que necesite Ya sabéis que yo Pues me dispongo A ayudarte en lo que sea En este canal Y nos vemos en el próximo Hasta luego Bueno ya lo habéis visto ¿No? Con qué pasión Habla de todos estos temas Cómo le gusta el manegui Que me ha encargado Y cómo disfruta La verdad enseñándolo Porque la verdad No es por nada Pero es una pieza única Porque está hecha De manera artesanal Si hiciera otro Mandaloriano No me saldría exactamente igual Y seguiría siendo Una pieza única Ideal Para los coleccionistas Porque es que Le luce Bueno Perfectamente su colección Y como ya he dicho Más adelante Haremos una visita A Elche Veremos a Aron Y veréis La pedazo de colección Que tiene de Star Wars Que tiene allí La estrella de la muerte Entera Allí metía ¿Qué os parece Si ahora vemos Unas fotos De la figura Más de cerca Con poses dinámicas Para que la veáis Con más detalle La estrella de la muerte Bueno amigos Pues hasta aquí Podemos llegar Muchas gracias A Aron De verdad Muchas gracias Por tu colaboración Muchas gracias Por tu encargo Por tu aprecio Por como aprecias Las cosas artesanales Por como aprecias El arte Por como muestras Esa pasión Y ese gusto Al enseñar Esta figura Y estoy seguro De que cualquier otra figura De tu colección Que es especialmente Escogida por ti Hablarás con ella Con la misma pasión Ya os digo yo amigos Y amigas de Manicarte Que Aron Es un especialista En temas de Star Wars Igual que también Lo era nuestro amigo Antonio Zapata Del canal La Taberna del Friki En un video anterior Ya enseñó Su Skywalker Su Luke Skywalker En versión manicaizada Y así que bueno Hasta aquí podemos llegar En el video de hoy Pues nada amigos Solo me queda deciros Que hasta luego Y que este es el camino No estoy esqui El canal donde transformamos Los maniquíes En arte Ya en un video anterior Os mostré El 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 culo Si recordáis En un video anterior Ya Anteriormente Jolines Por como aprecias Las cosas artesanales Por como aprecias El arte Por como En fin Y Te voy a coger Y te voy a dar dos besos Y te voy a dar una plaza No a ver Otra cosa Porque es que queda imponente Queda así Que es que está Genial Es que tú lo ves ahí Con todas las armas así Diciendo Madre mía Ven para acá Ven para acá Que te voy a Te voy a pinchar Cuál es peto ¿Sabes? No No soy Manuel Pastorino No tengo yo esa gracia Que tiene él A la hora de contar Los chistes Y bueno Pues soy Aarón El dueño Bueno pues Como queráis Llamarlo Del canal La Taberna Ahí la La Taberna